Anécdotas tengo muchas, pero la más potente y que no se olvida es cuando uno empieza a utilizar el tiosulfato de calcio. Cuando tú lo aplicas, en tres semanas tiene un efecto de floculación evidente en campo que hace que finalmente con seguridad tú empiezas a incorporar los demás productos del portafolio al programa nutricional. Lo utilizaría en suelos con pH alcalino, en suelos con alto contenido de arcillas que tienen problemas de compactación y pobres en la disponibilidad de nutrientes. Los dejo invitados a que realicen la prueba, tengan la experiencia de uso en campo, de que mejoren sus programas de nutrición utilizando los tiosulfatos, una fuente eficiente de nutrientes. Ocúpenlos en los sectores más complicados y van a ver los resultados.